¿Qué tal amigos? Soy Herir, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones. Vamos a probar un indie que me llamó mucho la atención el día que lo subí, ¿vale? En su versión demo. Se llama Outpath, ¿vale? Es un juego español, si no me equivoco, porque su desarrollador es de Madrid. Quizás estoy asumiendo demasiadas cosas, creo que sí. Y de Madrid o de Valencia, no me acuerdo, creo que Madrid. Y os digo, en su demo me gustó bastante, si algunos lo recordaréis. Es un sandbox que se va abriendo, es como una especie de Minecraft, en el que tienes que ir desarrollando, pues, cada, digamos, cada espacio de islas. Las vas farmeando y demás, consiguiendo recursos, y vas como ampliándola poco a poco, al estilo Forager también. Pero con un aspecto visual un poquito más de Minecraft. A mí me gustó bastante, el concepto me encanta, también recuerdo un poquito a My Little Universe. En fin, tiene un poquito de cada cosa. A mí, yo te digo, me gustó mucho, así que vamos a probarlo. Bueno, recuerda, dejarte un like, suscríbete, que no cuesta absolutamente nada y ayuda muchísimo el canal. Y... vamos a darle. Juan, no juego. Antes de... uy. Si no te gusta hacer click muchas veces a cosas, puedes habilitar el modo mantener click, aunque puedes desbloquear esta mejora jugando. Es mejor desbloquearla jugando, ¿no? Puedes activar el modo relax. Esto desactivará los sistemas de alimentación y sueño. Eh, no. Vale, parece que los... Un momento, ¿qué está pasando? Porque se ve así. Vale, ponte completa, sombra así, brillo, luminosidad, partículas. Eh... GIF. Duración del GIF. Vale, accesibilidad, atajo de teclado. Ok. Se ve un poco mejor, ¿no? Dar objeto, lingote de cobre. Esto me pide 15 lingotes de cobre. Veis, esta es la isla. Empezamos aquí. ¿Vale? Y no sé muy bien qué coño hay que hacer. Ah, vale. Haces click, es poquito. Mira. Punch a tree until wood. Vale, golpea un árbol hasta que caiga la madera. Empiezas así. ¿Vale? De la nada. Y tienes que ir farmeando pues lo que vaya apareciendo por aquí. Un hierbajo, por ejemplo. Cada click se puede ir mejorando para que cada click luego haga dos, haga tres. Vale, baja un poquito el volumen. Eso me recuerda un poquito también a los juegos procedural. A los juegos procedural no. Aumentales o incrementales. No me sale la palabra. Los juegos incrementales rollo cookie clicker. ¿Vale? Recuerda bastante a eso. ¡Ah! Vale, aquí hace una mesa de trabajo. Menú estructuras con la Q. Vale, un momento. Luego, por supuesto, van apareciendo los recursos. También aparecen animales, aparece tal. Con la Q. Utilidades. Mesa de investigación. No, mesa de trabajo he dicho, ¿no? Producción, mesa de trabajo. Vale. Pues la pongo, supongo que aquí. Interactuar. Pedernal, arena, puré de vallas, naranjas machacadas. Un hacha de pedernal. ¿Qué me pide esto? Pedernal fibras. ¿Cómo consigo pedernales con rocas? ¿Cuántas puedo hacer? Vale, entonces hay que pillar más rocas, entiendo. Aquí. Yo digo, es un juego bastante divertido. Muy chill, muy relajante. Cada acción que hacemos nos va consumiendo, sí, va consumiendo la comida. Mira, florecitas. También tendremos que preocuparnos de eso, ¿no? También tenemos sueño. Tenemos puntos, ¿vale? Arriba a la izquierda, que creo que se utilizaban para conseguir talentos, puede ser. A ver. Ok. Y vas mejorando tu personaje. Lo que os decía de los clics. Más adelante, cada clic valga por dos, por tres, por cinco. Vale, dame vallitas, porque vamos a tener que cocinar vallas. Espera. Depósito de cobre. Con las herramientas adecuadas, los diferentes recursos se pican más rápido. Por ejemplo, esto. Me siguen faltando pedernales, pero puedo hacerlo, ¿no? Voy a ser el máximo, crear. Ah, y se va haciendo sola, ¿no? A ver. Lo escupe, ¿no? Y entonces esto me pide cuántos pedernales. Me pide tres. Vale, pues hagamos también... Ahora hacemos comida, ¿no? Porque nos empieza a hacer falta algo de comida. Hay recursos ahí arriba. What? Ya veréis cómo luego se va expandiendo el mundo. Mola mucho, la verdad. Eso sí, te vas dejando... Te vas dejando los clics. Hacha de pedernal. Esto me viene siendo útil para fabricar, para romper los árboles, ¿no? Lo que nos decía ya que cambió de arma o se cambió automáticamente. Sería cómodo que se cambie automáticamente, ¿no? Hierbas. Vale, tengo la hacha. Supongo que me la puedo equipar, ¿no? Herramienta, equipar. Ahí está. Equipo una herramienta por primera vez. ¿Veis? Ahora esto vale por dos. ¿Sabes? El hacha a los árboles les hace por dos. Nice. Vale, pues vamos a hacernos las otras herramientas. Debo investigar recetas. Mesa de investigación. Vale, pues aquí, ¿no? Hemos dicho que en la mesa de investigación... La voy a poner justo al lado. Podemos girarla. ¿Por qué no me deja...? Ahora sí me deja ponerla, ¿vale? Voy a ponerla así. Mesa de investigación. Un horno. Permite la fundición de minerales y la forja de otro tipo de objetos. 50 puntos de los de aquí arriba. Investigar. Vale. Pico. Pedernal y fibras. ¿Tengo para hacer todo? No, me faltan mil cosas, tío. Vale, fibras, ha dicho. Supongo que es la hierba, ¿no? Vale, faltan hierbas. Voy a seguir picando. Ok, dale, dale, dale. Todo lo que piques... Te va dando la experiencia. Y las herramientas también las vas subiendo de tier. ¿Vale? Al principio, pues son... Son muy básicas. De madera o de lo que sean. Y luego te las haces de mayor calidad. De cobre, de plata, de oro. Vale, me va haciendo falta comer. Esto es comida que te da bufos, ¿no? Pero supongo que podemos comernos las cosas. Esto da 25. Supongo que me puedo comer las vallas. Así, tal cual. Cómelo, como. Ah, clic derecho, perdón. Vale, se va regenerando arriba. Tenemos un buffo de un minuto. Pedernales máximo. Pero necesito más pedernales. Podemos poner una cola de... Una cola de creaciones. Vale, dame más de esto. Árboles. Vale, naranjas y tal. Lingotes. Chispita. Cuero. Podemos dar madera. Me pide 150. ¿Cuánta tengo? 37. ¿Puedo expandir o comprar nuevas islas en este monolito? Expandir bio. Ah, metes puntos. Claro, es verdad. Grow your island. ¿Esto qué es? Informativo. Te permite ver información importante sobre algunas estructuras. Habilidades bloqueado informativo. Esto es arena, ¿no? Vale, esto es arena. A ver esto. Reduce la salud de los objetos en 8%. Golpe. ¿Y dónde veo yo esas habilidades? ¿Dónde veo yo mis habilidades, gente? Magia, maquinaria, base, agricultura. Vale, las vallas, por cierto. Uno de adicional por un clic. Ah, un pollo ha salido ahí. Esto da 4, esto 5, esto 10. Vale, un pollo. A tomar por con el pollo. Dale. Más rocas. Eh, una mariposa. Casa. Vale, me hace falta una red. Vale, más pedernales, por favor. Un coñazo esto de los pedernales, eh. Ya está listo el horno. Vamos a poner un buzón. Te permite leer cartas realmente importantes. Yunque. Rueca. Me pide ladrillos, fibras. Un saco de dormir. Me pide fibras y flores. Venga, vamos a investigarlo. Y aquí supo que me puedo hacer el pico ya. Dale, me puedo hacer un pico. Me puedo hacer una espada. Y me puedo hacer una pala. Arena y pedernal. Coño, qué susto que ha sido eso. Vale, tenemos pico. Y... ¿Puedo ordenarlo? Puedo ordenarlo, maravilloso. Entonces, a esto le hago uno. Y con el pico, le hago dos. Obviamente. Lástima que no se te cambie el arma automáticamente, tío. Eso molaría mucho, eh. Si golpeas algo de pico, que se te cambie automáticamente el pico y así. Eso estaría guay. Igual se puede desarrollar esa mejora, eh. ¿Puedo llegar ahí arriba? Vale, puedes trepar, eh. 20 puntos. 24. El depósito de cobre. Bam. Vale, podemos ampliar un poco más. ¿Esto qué es? Roca. Vale. Creo que no pasa nada si caes al agua, eh. O sea, no hay tiburones ni nada de ese rollo. Habría que hacer un horno, entiendo, ¿no? Producción. Un horno. ¿Qué nos hace falta? Me faltan tres rocas. Joder, con las putas rocas. Una vaca. Lo siento, amiguita. Ah, mira, y si utilizas una botella, supongo que la llenarás de leche, ¿no? Hostia, me ha dado bastantes puntos. Eh, una tortuguita. Si lo doy con el pico, vale. No funciona con ninguna de las dos cosas. Carne. Vale, pero ¿dónde hay rocas, tío? Aquí. Joder, es que es muy poco, eh. Ah, vale. Creo que hay un límite de minerales o de un límite de recursos que se generan en la isla y tienes que irlos rompiendo para que se generen nuevos, ¿vale? Porque si no, como que hay un tope. ¿Me entendéis? Vale. Vale, me como unas cuantas vallitas. Me las como todas, básicamente. Más roca. ¿Esto es carbón? Ok. ¿Y esas estrellitas? Vale, puedo hacerme el horno ya, creo. Horno. Eh... El problema es dónde construir todo, ¿sabes? Vamos a ponerlo aquí siguiendo cierto orden. Podemos hacer... Vale. Ladrillos, lingotes, cristal, carne cocinada, pescado cocinado, carbón y carne. Vale. ¿Y de esto puedo hacer? ¿De esto no? Madera. Lingotes de cobre. Ladrillos no puedo. Voy a hacer... Lingotes de cobre. A ver si me puedo mejorar las hachas. Por cero. No sé lo que es esto. ¿Qué es esto? Red de recolección. Capturo objetos en el mar de vez en cuando. A veces incluso peces. Me pide hilo. Hostia, es caro, ¿eh? Desarrollarlo. Crear varios objetos. La rueca. Investigamos la rueca. ¿Qué cojones es? Flores. Más fibra. Y aquí me falta, ¿cuánto? 800, tío. Tengo que dar cuero. Vale, si salen más de estas... Si salen más vacas... Podemos dar el cuero, ¿no? Lingote de cobre. Go swing. Me han dado un logro por tirarme a nadar. Vale, pilla, 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 pilla. No sé cuánto contenido tenga el juego, ¿eh? Lo desconozco bastante. Esto está listo ya. No sé si gastar aquí, tío. Lo de las cartas importantes que quiero ampliar realmente, ¿eh? Vale, nos falta poco realmente. ¿Qué más podemos construir? Agricultura. Recolecta. La red. Magia. No podemos. Deforesta. Base en la cama. Producción. Vale, fibras y dos ladrillos. ¿Cómo hacemos ladrillos? Fibra. Pues lo sacamos de aquí. ¿Cómo era el ladrillo? ¿Cómo? Puedo hacer ladrillos. De hecho, puedo hacer... Me falta roca para hacer otro. Vale. Lo vamos a por la rueca. Quizá nos dé herramientas mejores. No lo sé. Vale. Más hierbita. Nos falta mucha hierba. O sea, mucha fibra, ¿eh? Luego hay automatizadores, que son estructuras que pones en una isla de estas y te va limpiando la isla poco a poco, de forma automática. Uh, otra vaca. ¿Cuero? Bueno, mira, te rompo a ti. Ahí está. Un poquito de cuero, ¿no? Piel. Ah, claro. El cuero hay que curtirlo, entiendo. O habrá que curtirlo. Ok. Eh... Pa, 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 pa. Producción. La rueca. Me faltan dos ladrillos. ¿Podemos hacerlos ya, los ladrillos? ¿Podemos hacer dos? No, me falta más roca, tío. ¿Qué pasa con la roca? Ah, ¿será que la roca? Claro, espérate. Igual hay que hacer... No, carbón. Pedernal. ¿La roca? Aquí está, rocas. Claro. Es distinto a la piedra, ¿no? Ok, pues ponte a hacer... Dos ladrillos. Y con eso hacemos la rueca. Vale, mete un poco más. Toma. A ver. ¿Dónde amplía? Aquí. Vale. Más islas. Más espacio. Esto significa más recursos. Más farmeo. Habilidades hay allí. Me gustaría poder ver mis habilidades, tío. Vivo. Las criaturas se generan 10% más rápido. Eso está guay, tío. Brillante. Aparecerán recursos brillantes. Con botín por 8 y créditos por 10. ¿Qué es? Pero ¿dónde puedo ver las habilidades que tengo? Eso me gustaría verlo, ¿eh? ¿Y qué son los recursos brillantes? Supongo que dan más, ¿no? ¿Ves? Eso ha brillado. Ha vuelto a brillar. Ha hecho clean un destello. No sé si signifique algo. ¡Eh! Ámbar. Me han dado un ámbar. Oye, ¿es cosa mía o mi barra de hambre es cada vez más pequeña? ¿Será que habrá que dormir? Igual hay que dormir para regenerar la barra de hambre por la fatiga o algo así. El destellito dorado. O sea, hay un montón. Mira, recursos dorados. Brillantes. Vale, ¿esto qué hace? Uno de arena me da... Uno de arena. ¿Y esto? ¡Es muy tocho! ¡16! ¡Qué guapo, tío! ¿Va, esto es brillante? No. Esto es fibra, ¿ok? Vale, entonces vamos a hacernos la cama. Voy a descansar, a ver si descansando... Es que mirad mi barra de hambre. Es súper pequeña, no lo entiendo. Ah, ¿dónde era? Aquí. Saco de dormir. ¿Dónde lo pongo, tío? Vale. Vale. Interactuar, copiar, interactuar. Duerme durante el día. Sleeping owl. Vale, se recupera la barra de hambre. Ya está. Vale. Vale. Vale, es una mecánica que tendrá el juego para obligarte a descansar, ¿sabes? Ok, entonces necesito cocinar realmente. Carne cocinada, ¿cuánto tengo? ¿Tengo 6 y 5? Vale, hazla toda, tío. Y debería ser más carbón. Supongo que utilizar otro horno para hacer carbón. Y picar madera como un cabrón. Me llevo el pollo por delante. El pollete, coño. No, plumas, ¿no? Madera para poder hacer carbón. ¡Eh! Vaquita. Muerta. 1.600 me pide ahora esto, ¿eh? Carne cocinada. Perfecto. Ahí. Me he quitado lo que no debía. Comida. Carne cocinada. Quiero ponerla ahí. Tenemos varias. Hostia, que poco regenera. ¿Y el bufo qué es? Más 12 de daño y se va el por clic. Dios, regenera súper poco. ¡Ey! Vale, perfecto. Chispita voladora, lingotes de cobre, madera. ¿Cuánta madera tengo? 71. Y hay que poner 150 ahí dentro. Es una locura. Supongo que con la arena hacemos cristal, ¿verdad? También imagino, estoy asumiendo muchas cosas, que habrá algún trade o algo así para que las acciones gasten menos recursos, menos hambre, ¿sabéis? Vale, mesa de investigación. Hacemos el yunque. Que te permite crear varias herramientas útiles. Dale. Aquí supongo que podremos hacer herramientas mejores, ¿sabes? Pescado cocinado. No tengo pescado. Pero sí que vuelvo a tener de esto. Mira la vaca. Barrio equivocado, señora vaca. Oye, este juego es un auténtico vicio, ¿eh? ¿Lo seguimos en el canal secundario? Pues que tengo muchas series abiertas en el canal secundario, pero me apetece, tío. Me apetece un montón. Si estás viendo este vídeo, hay otro publicado en el canal secundario ya mismo. Echadle un vistacito, ¿vale? Vamos a continuar la serie allí. Tengo muchas ganas. Me está gustando un montón. ¿Eso es dorado? No. Me está gustando muchísimo, tío. Bueno, ya me gustó la demo en su momento. O sea, no es nada nuevo esto para mí. ¿Hay algo dorado? No veo nada dorado. ¿Qué te queda a ti? Te queda nada para hacer esto. Aunque me va a pedir lingotes. Voy a crear otro... Coño, ¿qué ha pasado? Voy a crear otro horno. Vale, y en este vamos a hacer carbón, ¿vale? Vamos a hacer 10. Tío, quiero pillar la mariposa esa. Vale, lingotes de cobre. Vamos a ir pillando recursos. La tortuguita. Me da pena la tortuguita. Pero es carne, ¿eh? Barrigo y bocado, hija. Gusano de tierra me han dado. Ok. ¿Recursos dorados a algún lado? Igual tuve mucha suerte, ¿no? Con esas dos menas de... Doradas. Vale, tengo un montón de recursos. Tengo que empezar a trabajar en ellos. Ok. Esto está listo ya, el yunque. ¿Y esto qué es? Rompedor. Rompe recursos cercanos. Esto es lo que os decía, ¿eh? Ladrillo, lingote, cristal. ¿Qué ha sido eso? Algo dorado. ¿Es una gallina dorada? Ah, no. Es una hierba dorada. Por la cara. Es una hierba dorada, tío. Hagamos el yunque, ¿no? Lingote de cobre y ladrillo. Perfecto. Y la rueca. Hay que ser más ladrillos. Voy a ser el yunque primero. Voy a ser el yunque primero. Bueno, ¿dónde era? Aquí, yunque. Voy a ponerlo aquí. Y aquí podemos hacer herramientas mejores. Martillo, hacha de cobre, pico de cobre. Esto me pide, pues, evidentemente, cobre. Dale. Hostia, toda la madera me la acabo de dejar aquí. La rueca. Ladrillos. Pues, ladrillo me pedía... Mira, puedo hacer dos. ¿Qué estoy haciendo? Eh, dos. Perfecto, ¿no? A trabajar todo el mundo. Tengo mil y pico puntos. ¿Qué pone a robar caparazón? Uy. Luego lo hago, ¿eh? Claro que con los animales puedes o matarlos o interactuar con ellos. Fíjate. A ver. ¿Qué pone? Ataca. Vale. Con la gallina no. Pero con la vaca y con la tortuga puedes interactuar. A la tortuga puedes robarle el caparazón. Perfecto. Bueno, le cuesta esto, ¿no? Supongo que se me actualizará, ¿no? El hacha o el pico. A ver. Se ha actualizado el hacha. Ahora pegamos... Hostia, pegamos cinco. También pone el bufo de la carne, pero... Guay, lo borro. Ahí estamos. Había un brillito por ahí. ¡Eh, mira! Robar caparazón. Queja de put. Se habrá ido porque es de noche. ¡Epa! ¡230! ¡Pum! Destruye cinco Shinies. Shinies, ¿eh? Como si fuesen Pokémon. Me encanta. Bueno, literalmente Shinies como brillar, ¿no? Brillito. Coño, me caigo. Aquí arriba hay algo. ¡Eh! Dorado también. Un arbusto. Perfecto. Ampliamos un poco más. ¿Para dónde? ¿Para allá? Para allá. Ah, tengo que caer al agua. Ok. Impaciencia. Reduce el tiempo... ¿El tiempo de qué, coño? De elaboración. ¡Uh! Muy bueno eso, en verdad, ¿no? O sea, las cosas se hacen un 15% más rápidas. Hay otro libro. Práctico. Cambia la herramienta correcta. Lo que os decía, ¿eh? A ver, si picamos una piedra, ¿me cambiará el pico? ¡Oh! ¡Qué cómodo! Eso es una maravilla de bufo. Es lo que os decía. Eso está implementado en el My Little Universe. Cuando le pegas a un árbol, se cambia el hacha. Cuando le pegas a una mena o a una roca, se cambia el pico automático. A un enemigo, la espada. Eso es una maravilla. Me gustaría ver, tío, las habilidades que tengo, ¿sabes? Me gustaría poder verlas, pero bueno. Vale, lo suyo sería cocinar vallas o algo. ¿No? Pescado y carne. No puedo hacer... Bueno, aquí. Naranjas machacadas. Mader y naranja. ¡Jope! Vale, cread esto. Aquí podemos hacer... Mesa de inscripción. Te permite crear objetos mágicos básicos. Muy caro, en verdad. No me da los puntos. Lo de las cartas. 550. Vale, voy a farmear lo suficiente para los 550 esos. ¿Una vaca? Lo que tanquea la vaca. Vale. Hay que desc... Uy. Hay que descansar ya, ¿eh? Vamos a ponerlo... ¿Qué es esto? Criaturas. Gusano de tierra. Equipalo y usa la calle a pescar. Los peces aparecen 20 por ciento más rápido. Me voy a quitar esto. Me voy a poner las naranjas machacadas. Una. Dos. Y tres. De hecho, voy a dormir. Listo. A levantarse. ¿Se están haciendo más? No, me faltan naranjas. Pero puedo hacer esto. Máximo. Crear. Vale. Entonces, aquí habría que hacer... Más carbón. No. Supongo que no. A ver, ¿qué nos falta? Anillo de cobre. Te permite reducir el tiempo de fabricación haciendo clic en las estructuras. Pico de cobre. Nos falta madera. Gente, cuatro maderas. ¡Uh! Un shiny. Un poquito de madera por aquí. ¡Mira! Tortuga. A ver. Estira, Tortor Shell. Pobrecita, ¿no? Vale. ¿Para qué será el caparazón? Voy a robar si le matarla. Toma. Mate una tortuga después de robarle su caparazón. Cruel, ¿eh? Soy un hijo de la gran puta. Eso es lo que soy. Vale. Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Es que te dan ganas de pillarlo todo, tío. Es un no parar, ¿eh? Oye, pero no me ha salido ningún árbol shiny, ¿no? Vaya... A ver. ¿Cuántas tengo de cada? Cuatro y una. Bueno. ¿Me puedo hacer el pico ya? Me puedo hacer un pico. Fantástico. Y aquí podríamos poner a hacer cristal, carbón y arena. Voy a poner a hacer diez. ¿Vale? Para algo servirán. Supongo que para hacer botellas. Ladrillos. También habrá que hacer ladrillos. Hagamos diez ladrillos. Y aquí podemos investigar el buzón. Que no sé para qué es. Venga. A trabajar todo el mundo. Y aquí deberíamos hacer más comida, ¿eh? Interactuar, copiar. Lingotes de cobre, chispita, el cuero, madera. Es que la madera es muy complicada de ir subiéndola ahí, ¿eh? Pico de cobre, chicos. Vale. Ahora vamos muchísimo más rápido, ¿eh? Con los minerales. Uy, este es dorado, ¿no? A ver si se hace clink, 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 dorado. Nueva receta desbloqueada. Nueva receta, ¿de qué? Clic, clink, 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 lo recojo todo. Ahí se está haciendo el cristal. Aquí se hacen los ladrillos. Vale, ¿esto qué es? Ah, el buzón, claro. Te permite mejorar las habilidades con créditos. Mejorar las habilidades con créditos. A ver, utilidades. Hagamos un buzón. Puedes hacerlo aquí. Un poquito más atrás. Lo he puesto un poco mal, ¿no? Lee una carta. Ah, pero le he dado clink y he perdido la carta. No puedo volver a leerla. Eso está mal, ¿no? Debería... Ah, mira, aquí está. Carta 1. Equipar. A ver. Leer. Tu nueva vida comienza aquí. Trata de no darle demasiadas vueltas y todo irá más fluido. Vale, puedo quitármela, sí. Ok. Vale, igual el anillo me vendría bien. Lingotes de cobre, tío. Lo que nos haría falta es... ¿Esto qué es? Ah, vale. Puedes marcar lo que te hace falta, ¿vale? O sea, haces así. Y me hace falta... Pues eso, tres de madera. No tengo nada de madera, mamacita. Te voy a poner a hacer... Muchas cosas. Eh, hay algo brillante ahí. Una arena brillante. Dámela. Que además esto te da mucha experiencia, ¿eh? Dios. Supongo que esto con la pala va más rápido. Claro. 12 de arena. Eso con la pala la haríamos más rápido. Pero me falta madera para hacer la pala, que sí. Madera. Me hace falta uno de madera. Joder, todos los árboles están para allá, tío. Vale, vamos a pillar esta madera y lo dejamos. ¿Vale? O dejamos este episodio por aquí. Un poquito de madera. Lo que... No hay árboles shiny, ¿no? Parece que no. No hay árboles shiny. O sea, lo único shiny son los minerales. Vale. Dame la puta pala. Gente. Guapísimo el juego, ¿eh? Guapísimo. Lo he dicho. Tenéis otro episodio en el canal secundario. Echadle un vistacito si queréis. Voy a terminar allí la serie. Tengo un montón de series por hacer. Pero bueno. Poco a poco. Hay algo brillando allí. Es otra... Hay algo brillando. Ya lo pillaré. Me ha encantado. Dejad un pedazo de like. Y recuerda, en la descripción tienes el otro episodio. Chao. 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 Gracias.